Y otra vez, al sabor de las reinas de la cumbia Las reinas de la cumbia Un grupo musical que te pone a bailar Tres voces, tres guapas bailarinas Le ponen el toque diferente a tu evento Contratos al whatsapp 6101-9918 6101-9918 Las reinas de la cumbia Una agrupación musical que nació para quedarse Contrata y haz de tu evento Un evento con clase Las reinas de la cumbia